Tres tuviste. El porcentaje es buenísimo. Sí, no, bueno, no más que nada creo que lo importante es que pueda ser un gol y que el equipo consiga ganar el partido, la selección. Eso es lo más importante, más allá de que haya tenido una, dos, tres, lo importante es que una entró y que ganamos el partido. La más cercana por ahí fue la que intentaste el taco. Sí, lo que pasa es que, bueno, venía al centro bueno de Jona, pero no le pude pegar a un cara interna porque me había pasado un poco la carrera e intenté pegarle el taco y pasó a la pelota. Una lástima, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué cosas mejorarías de lo que se pudo ver hoy? No, mirá, creo que fue un partido muy competido. La verdad que ellos son un rival que son fuertes, que físicamente también son muy buenos. La verdad que tuvieron un buen juego por momentos. Creo que nosotros también intentamos y intentamos jugar en algunos momentos. Por ahí en algunos tramos del partido nos faltó un poco de tranquilidad a la hora de mover el balón y, bueno, intentar jugar por los costados y llegar con gente. Creo que, bueno, el último ha sido un partido un poco de vuelta, ¿no? Pero, bueno, creo que nos vimos beneficiados y, bueno, al final creo que, bueno, se sacan cosas positivas, cosas a mejorar y está claro que para eso son estos partidos. Te cuento lo que dijo el maestro en una nota recién. A Estuani hay que valorarlo, hay que valorarlo mucho. Se tiene que instalar más en la gente y eso lleva mucho tiempo. Cavani estuvo hasta un año y medio para meterse en la selección. No, bueno, la verdad que, bueno, eso es siempre importante. La verdad que uno siempre intenta dar lo mejor por la selección y aportar cosas para sentirse bien y además para tener confianza. Y, bueno, la verdad que poco a poco se van dando las cosas. Es importante tener minutos, es importante jugar y está claro que, bueno, ayudar al equipo en todo lo que pueda y, bueno, intentar seguir creciendo para un futuro mejor.